Esto anteriormente era un lote baldío, donde no estaba apto para la recreación y el deporte de nuestros niños. Y hoy contamos con una cancha sintética tipo estadio, con una gradería con silletería. También contamos con unos juegos infantiles para los niños. Contamos también con unos juegos biosaludables para que puedan hacer ejercicio. Contamos también con unas zonas verdes y una zona peatonal. Aquí en este espacio se están beneficiando más de 3.000 familias del barrio Villa Catanga y de los barrios aledaños al sector. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Rodolfo Cross y por mirar nuestro barrio, hoy estamos disfrutando de estos escenarios. Ahora contamos con que hay sintética, hay gradas, hay iluminación y más que todo las gradas para que nuestros papás nos puedan ver. Pues ya esto parece un estadio.